¿Qué hacemos cuando la vida cambia la página? Sabemos que la vida es como un libro. Cada día una página, otro día otra página. Y llegan momentos como en cualquier libro cuando cambia de capítulos y cambia la situación completamente. En un momento estabas jugando con tus amigos ahí del vecindario, jugando pelota, jugando juegos de niños. Luego ser alumno, ir a la escuela, estudiar, luego crecer, aprender y cambia la vida de nuevo. Por muchos la secundaria, luego por algunos, universidad, quizás ese momento después de casarse o quizás uno se casa más temprano en su vida. Luego esos tiempos de tener hijos, luego crecen los hijos, luego se van de su casa, luego se casan ellos. Y así progresa la vida a momentos de dolor, momentos de perder seres queridos. Ya miembros de nuestra familia que van con el Señor y fallecen y de nuevo cambia la vida. ¿Cómo hubiera un cristiano actuar y comportarse cuando la vida va cambiando de página? Cambia y cambia y cambia. Nada es igual. Todo va cambiando. La Biblia nos dice claramente que tenemos, como creyentes, tenemos la obligación de comportarnos de tal forma. Nos dice en Primera de Tesolocenses, Primera de Tesolocenses, 5, verso 16, dice, Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros, en Cristo Jesús. En el contexto de este verso, estos tres versos, en Primera de Tesolocenses, 5, me perdone, me perdona porque mi español a veces me falla, ¿verdad? Pero voy a dejar esto. No lo voy a quitar del video. Quiero que ven que todos batallamos, ¿verdad? Pero así en nuestra imperfección, el Señor a través de su Espíritu Santo hace una obra. Y hasta por mi español quebrado, lo puede hacer. Pero Primera de Tesolocenses, 5, en el contexto de estos tres versos, ahí es una porción de las Escrituras, donde Pablo le está diciendo a la iglesia, ¿Cómo comportarse? El cristiano tiene responsabilidad de comportarse de diferente al mundo. La palabra ser santo, la palabra santo, tiene ese sentido de ser separados de lo normal. ¿Qué hace el mundo? El mundo cambia vida, cambia la vida, cambia la vida, y uno que está en el mundo, uno que no conoce al Señor Jesús, va a buscar maneras cómo olvidarse de que la vida está progresando y progresando y progresando y estamos yendo a un camino donde algún día el libro amado se va a terminar porque siempre el libro tiene su primera página luego ese mismo libro tiene su última página y ¿Cómo debe de actuar un cristiano? ¿Cómo debe de actuar alguien que conoce el Señor Jesús? Sabemos que el mundo los que no conocen buscan la manera ¿verdad? buscan la manera cómo tener ese gozo ese olvidarse se dan medicamento con alcohol con las drogas con sexo con diferentes cosas buscando ese descanso ese reposo de no tener que pensar que la vida está progresando más rápido y más rápido y más rápido el cristiano sabe muy bien que cuando esta página la última página del libro para decir aquí tengo mi biblia lo voy a usar como un ejemplo como un libro aquí está un libro que tiene su primer página y luego la última página pero el cristiano sabe muy bien que cuando esta última página de esta vida termina va a haber otro libro y ahí va a ser el gozo que vamos a tener en conocer que estamos en la presencia del Señor Jesús en la presencia de Dios sin duda sin miedo sin problemas sin pecado sin lágrimas porque sabemos que el Señor Jesús Él mismo va a limpiar las lágrimas que hemos llorado ¿Qué es un cristiano? ¿Cuál es la diferencia entre una persona que conoce al Señor Jesús y una persona que no lo conoce? Usted a lo mejor estoy seguro que usted ha escuchado el nombre de Jesús es el nombre más famoso de toda la historia es la persona más famosa de toda la historia Jesucristo fue un hombre verdadero en la historia hasta los ateos están de acuerdo que hubo un hombre que se llamaba Jesucristo Jesús de Nazaret Cristo es su título quiere decir el Mesías Cristos Cristo es Mesías en el idioma griego así que mi amado el cristiano es la persona que ha puesto su fe y confianza en el Señor Jesús que ha creído que el Padre envió al Hijo a la tierra vivir una vida perfecta el Hijo es Dios Jesús es Dios es la segunda persona de la Trinidad él recibió adoración en su en su ministerio terrenal él recibió cuando le adoraban él lo recibía hubiera sido pecado para un hombre normal o un profeta normal recibir adoración por eso sabemos que Jesucristo es Dios y él vino a la tierra vivió una vida perfecta no sin pecado murió en la cruz en la cruz él tomó mi pecado su pecado en la cruz murió fue sepultado en el tercer día él resucitó el creyente o el cristiano es el que cree eso si usted no lo cree usted no es cristiano aunque usted quizás conoce el nombre de Jesús puede ser que viene de una familia de cristianos pero Dios requiere que cada persona haga su decisión cada persona invoca su voluntad para creer o rechazar las buenas nuevas del señor como hubiera de actuar un cristiano cuando la vida va pronto y pronto y pronto y página más página capítulo tras capítulo y cambio tras cambio con dolor con gozo con dolor también esta semana pasada tuve la gran oportunidad ser testigo y es más tuve esa oportunidad de cantar en la ceremonia de la boda de uno de mis hijos fue un gran placer fue un gran honor ellos mi hijo y mi nueva nuera ella ellos pidieron que cantar una canción para el señor en esa esa ceremonia y fue un momento de gozo y un momento de dolor también porque cambia la vida verdad ahora no voy a ver a mi hijo tan tan seguido él ahora vive en otro en otro lugar tiene su casa en otro lugar ya no vive en mi casa con mi esposa y mis otros hijos y y bien y pues obviamente estamos gozosos porque mi hijo conoce al señor es baterista en el grupo de alabanza en nuestra iglesia y y sabemos que es es por esa razón tenemos nos nos da hijos el señor para poder guiarles enseñarles el evangelio y que ellos crezcan y sean frutíferos en el reino del señor y cuando ellos lanzan de la casa de uno pues es un momento de gozo pero al mismo momento es un es un tiempo de dolor cambia la página otro capítulo otro capítulo entonces mi amado el cristiano no hubiera tener miedo cuando las páginas van cambiando y entre más van cambiando más pronto y más pronto y más pronto el cristiano no hubiera de tener miedo no hubiera tener temor ni duda ni el cristiano hubiera de como dice aquí en en la primera tesolosense 5 verso 10 perdón 16 al 18 lo leo de nuevo estar siempre gozosos orar sin cesar da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús como es posible que uno puede tener gozo en momentos de dolor me acuerdo muy bien cuando falleció mi abuelita fue un momento muy terrible muy terrible y me acuerdo que cuando me llamaron ella ya estaba muy enfermita y ella conocía al Señor yo ya sabía que cuando el Señor le llamaba ella iba a estar en la presencia de Dios sin dolor ya completamente sanada y pero cuando ocurrió el dolor era profundamente un dolor de corazón cambió la página verdad cambió a un nuevo capítulo el capítulo el nombre del capítulo mi vida sin mi abuelita de aquí en adelante para este hasta hasta mi última página verdad pero el creyente tiene que enfocarse en el Señor Jesús y cuando nos enfoquemos en el Señor Jesús sabemos que el Señor Jesús nos dice hay otra vida después de esta otro libro vamos a abrir cerramos nuestros ojos aquí en la tierra los abrimos en la presencia del Señor Jesús y empieza página número uno de la eternidad un libro que nunca va a terminar es algo impactante estamos buscando y viendo adelante con mucho gozo con mucha esperanza en esos días que vienen mi amado Dios te bendiga les invito ir a mi página web tengo un nuevo página web aquí está en el el enlace está en la descripción y ahí tengo en inglés en español hay un botoncito que dice español por favor dele click a ese botoncito hay oportunidad de de ver algo unos materiales que hemos compuesto hemos puesto ahí hay enlace a mi nuevas a mis nuevas canciones nuevas canciones para el Señor Jesús y mi página web mi amado estoy le estoy hablando a mi amado cristiano mi hermano mi hermana en Cristo es una herramienta que usted puede compartir mi página web la primera página no estoy enfocando en mi mi ministerio ni estamos enfocando en el Señor Jesús adora a Jesús dice inmediatamente dice ahí en esa misma página número uno de la de la página web es el Evangelio tenemos que compartir el Evangelio mi querido hermano porque porque el Señor viene de regreso muy pronto el mundo ya vemos que está todo en una situación vemos más y más desastre en nuestra cultura y vemos que no 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 se va a detener el Señor Jesús ya viene pronto no sabemos cuándo si alguien te dice que sabe cuándo el Señor Jesús va a regresar corre porque esa persona es un profeta falsa así que usa esta herramienta que hemos hemos puesto adelante si usted comparte mi página web con alguien van a ver un video acerca del Señor Jesús y también van a ver unos materiales el Evangelio en español y en inglés pues es también y pueden usarlo como herramienta para compartir las buenas nuevas con amigos con compañeros del trabajo con cualquier persona que no conoce al Señor Jesús y usted puede usarlo para esa razón espero mi amado hermano en Cristo mi amigo si usted todavía no conoce al Señor Jesús yo lo considero como amigo yo no tengo juzgamiento para usted no más quiero compartir la verdad la verdad es usted necesita Jesucristo usted lo necesita todos lo necesitamos quizás dices bueno ya me cansé de estas personas religiosas que quieren hablar de mi pecado pues yo también yo también el Señor Jesús también cuando él vino él tenía las palabras más más fuertes los tenía para personas religiosas yo no hablo de de religión de la forma en la cual usted tiene que hacer esto y esto y esto y esto para lograr el favor del Señor Jesús él ya tiene para usted favor él ya tiene misericordia para usted usted solamente tiene que recibirlo recibirlo espero que lleguen a ese momento por mientras aquí estamos para servirles Dios los bendiga Dios los guarde Dios los rodea con su favor y causa bendición tras bendición descender sobre su hogar y les deseo paz a vos Dios los Dios los